Hace un día muy bonito, dice Inán, buscaría a mis amigos para que vayamos juntos a la plaza. Debido a que las puertas de la Biblioteca Departamental se cerraron de manera temporal por motivos de la emergencia sanitaria del coronavirus, esta entidad ofrece su oferta institucional a través de las redes sociales. Uno de los programas que se puede ver por el internet es La Hora del Cuento, un espacio donde los niños y los padres de familia se reúnen en torno a voces que dan vida a historias infantiles de diversos autores. Vamos a llegar con esta Hora del Cuento a todos los niños y niñas a través de una herramienta tecnológica que tenemos, que es el Facebook Live, donde a través de este cuento los niños van a poder no solo atender a la lectura, sino también experimentar en sus casas, compartirlos con sus papás, compartirlos con las personas con las que habitan. Las estrategias virtuales permiten que la comunidad sea propia de la Biblioteca Departamental como un sitio para escuchar, imaginar y amar la literatura. De nuestra plataforma le vamos a permitir al usuario que conozca toda la bibliografía fílmica que tenemos nosotros, todo el tema de fotografía, nuestra biblioteca digital y además es una oportunidad para que todas las personas puedan conocer de nuestro festival internacional que se llama el Festival Oiga Mirelea. Las personas pueden acceder a la página web www.biblioballe.gov.co y a las redes sociales institucionales de la Biblioteca Departamental Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.